El gobierno de Afganistán advirtió a Pakistán de que responderá enérgicamente ante cualquier ataque contra su soberanía, en medio de una escalada de tensión entre ambos por las escaramuzas ocurridas en su frontera la semana pasada. La tensión entre los dos países se disparó la semana pasada tras varios ataques en suelo pakistaní, entre ellos un atentado suicida que dejó 88 muertos en un templo del sur del país y que llevaron a Islamabad a acusar a Kabul de dar refugio a terroristas que atentan en su territorio. Las autoridades pakistaníes cerraron además la frontera con Afganistán y, de acuerdo con Kabul, realizaron más de 450 ataques con mortero en esa zona, en los que murieron al menos dos afganos y que obligaron al desplazamiento de centenares de familias. Decenas de hombres protestaron el jueves en Kabul contra un supuesto bombardeo que alcanzó una guarida de militantes sospechosos en la frontera con Pakistán. Tras el atentado del pasado jueves, Pakistán envió a Kabul una lista de terroristas que supuestamente se esconden en territorio afgano, a lo que Afganistán respondió con otro listado de presuntos líderes insurgentes en suelo pakistaní.